Esta es la Escuela Pedagógica Félix Barrera Morales. Los invitamos a realizar un recorrido por nuestro centro. Nos encontramos en estos momentos en el aula tecnológica, la cual en este curso va a funcionar, donde los maestros van a impartir sus clases. La cual cuenta con una pizarra interactiva, vende tablets, además de eso un data show y un cargador para las tablets. Este es el laboratorio de computación, el cual consta con nueve clientes y un servidor. El mismo tiene capacidad para 30 estudiantes o 32 estudiantes. Acá los mismos pueden trabajar, realizar sus tareas, pueden conectarse a internet porque tienen servicios también a internet. Al fondo encontramos las aulas de preescolar, primero y segundo año. Nos encontramos en la biblioteca de la Escuela Pedagógica Félix Barrera Morales. Contamos con 102 ejemplares para brindarle información a los estudiantes. En estos ejemplares encontramos el libro de texto o bibliografía para apoyar el proceso docente educativo. La Escuela Pedagógica Félix Barrera Morales para inicio de estudios escolares. Aunque estamos en construcción, hemos adoptado las medidas para en otros locales, de forma temporal, dar ubicación a las aulas que están construyendo. Pero de forma general, todas las funciones están creadas para el museo de estudios escolares. La Escuela Pedagógica Félix Barrera Morales para inicio de estudios escolares. Nos vemos en el próximo video. En el próximo video. ¡Suscríbete al canal!